Tenemos una canción que dice Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pone así Nos fuimos Ven, cuando yo diga eso, usted va a ser Usted va a ser Y va a mirar de que está a su lado Porque a veces, nosotros Con otras situaciones, ponemos a que nuestro Dios sea chiquito Pero nuestro Dios sigue siendo grande Pero no hasta si tú dejes Si Dios fuera chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Con cinco tíos Mi Dios no es chiquito Pero va a mirar de que está a su lado Y le va a decir Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres tú que lo pone así Y va a mirar de que está a su lado Y va a decir Eres tú que lo pone así Eres tú que lo pone así Nos fuimos Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mírión no hay chiquito, eres tú que lo pone así Mírión no hay chiquito, Mírión no hay chiquito, Mírión no hay chiquito Pero ya se ya se está Ella mira todo el mundo Porque ella se puso chiquita, pues Pero lo fuimos, Mírión no hay chiquito Mírión no hay chiquito, Mírión no hay chiquito Esto es que lo pone así, pero mira que todo lo Mírión no hay chiquito, Mírión no hay chiquito Mírión no hay chiquito, eres tú que lo pone así ¿Quién hizo las estrellas? Yo va, yo va Yo va, yo va Eso es, eso es Niño no hay chiquito, niño no hay chiquito Niño no hay chiquito, el escuque lo pone así Niño no hay chiquito, niño no hay chiquito Niño no hay chiquito, el escuque lo pone así ¿Quién hizo la listeria? Yo va, yo va Se hizo a las mujeres Yo va, yo va ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va Mira, dice a las mujeres Yo va, yo va Mi nombre chiquito, niño no hay chiquito Niño no hay chiquito, el escuque lo pone así Niño no hay chiquito, niño no hay chiquito Niño no hay chiquito, el escuque lo pone así Te hizo la listeria Yo va, yo va ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va Esa es que no me gustaron, dídenlo lo de los hombres, dídenlo ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va Vamos a decir que a ver Vamos, ¿Quién hizo a las mujeres? ¿Quién hizo a las mujeres? Yo va, yo va ¿Quién hizo a las mujeres? ¡Yoha! ¡Yoha! Oh, oh, no, no, no ¿Quién hizo a las mujeres? ¡Yoha! ¡Yoha! ¿Quién hizo a los hombres? ¡Yoha! ¡Yoha! Oye, este llegó tarde, pero llegó un marquesito ¿Sabes? No, 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 no ¿Quién hizo a las mujeres? ¡Yoha! ¡Yoha! ¿Quién hizo a los hombres? ¡Yoha! ¡Yoha! ¿Quién hizo a los hombres? 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 Amén, bendiciones. Saludos, Jaira. Saludos a todos aquellos que están conectados. Bendecimos mucho. Hoy son cinco. Comenzamos ya. Esta es la primera. Con la ayuda de Dios. Aleluya. Con la ayuda de Dios. 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 Seguirá. ¡Suscríbete al canal! 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 el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza sabes que es todo lo que nosotros vivimos en este mundo y de la única manera que nosotros podemos sobrellevarlo es la única diferencia, los felicitos, los bendigos yo creo que nos reunamos todos acá yo creo que nos reunamos desde el mundo venganse para acá a todos los adultos yo creo que este es el momento más importante brincamos, saltamos pero declararles una palabra sobre estos jóvenes, sobre esta casa sobre estos pastores y ojalá ustedes tienen que agradecer ¿Cómo va el pastor? ¿Cómo va el pastor? ¡Ay, que son cinco ustedes hoy! venganse para acá vengan a saltar también lo que llegaron tarde lo que llegaron ayer venganse para allá conmigo nosotros nuestra 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 visión es que acá es donde nosotros vamos por no haber esta visión a saltar pero sobre todo tiene que haber una palabra deja ver la palabra que un día me levanto yo creo que te da un platito todas las mañanas vamos muchachos vamos a tener a su mamá hacia acá sobre ello señor gracias por estar gracias por estar iglesia es hermoso este es un tiempo de no llamarlo iglesia sino de ser iglesia gracias mucha gente predica la palabra de reino y si la palabra de reino significa amor misericordia paz señor para llevar a esta congregación tienes a esta juventud hermosa señor al destino profético de cada uno si vas a ser pastores maestros los fritas señor lo que sea señor lo que puedo llamar que sea misionero señor lo que sea señor que sea bajo tu voluntad y tu propósito señor yo creo que algún día me lo volveré a encontrar de nuevo que lo mejor lo voy a contar no puede no me va a volver a llamar señor diciendo recibimos esa palabra creyendo que somos aún mayores pero no aún mayores para el mundo para que el mundo lo vea sino para tu gloria señor que espantan el reino señor cuide cada uno de sus queridos señor personal de su familia sea un joven que no tiene su papá en mi iglesia señor yo declaro que comienza a verlo yo declaro que comienza a creer que lo ve sentado en la silla al igual que aquel padre que no tiene a sus hijos señor también comienza a verlo en la silla señor comienza a declarar a tocar la silla señor de que las sillas se comienzan a llenar pero no de gente sino sino de siervos de Dios de personas señor que espantan el reino que llegue y digan pastora pastor yo llegué a trabajar yo quiero porque al que mucho se le perdona mucho y sean señor en este lugar señor donde tú los pongas señor sean que honre de gloria señor para ti señor y todos decimos en el nombre de Jesús amén un aplauso al señor